Creo que el día de hoy, como no amaneció hoy. Pues sí, gente. Perdonen, pero en esta partida no voy a caer aquí. Pero ustedes creían que cuando el cubo se iba a meter aquí a ver ese botín, ya se terminó todo. No. Ese era el comienzo del cubo. Se cayeron las cosetas de medio que están aquí. Se levantaron y cogieron para acá y se les rompieron el cubo. No, no, no. ¡Oh, malo! ¡Oh, sí! Ya, ya es mi fin. ¿Dónde está? ¡No! Ya será mi fin. Si hubiera buscado la ecopeta, ya se iba. Ahí, gente, estaba disparando a los ojos que no sabía qué hacer. O sea, ya yo estaba ahí. No te lo hagas. ¡Guchi, guchi, guchi! ¡Guchi, guchi! ¡Guchi, guchi! ¡Guchi, guchi, guchi! ¡Oh, sí! Pero no lo puedo hacer. ¡Oh, sí! Bueno, pues vamos a ir para el club. Sí, ya está llegando. ¡Que llegue, que llegue, que llegue! Yo estoy esperando que llegue. Miren, como pueden ver, las runas están ahí tiradas. Así, están en el suelo. Pues, la que estaba en el medio se quedó en el medio. Y lo que pasó fue que el cubo estaba cogiendo, estaba sirviendo más energía. Miren cómo está ahora. Está azul. Y tal, eso. Yo no sé, para mí que va a pasar un volcán. Y miren cubo cómo está haciendo. Como si fuera a explotar. Ah, esto está épico, está épico. No, 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 no. Miren ahí, el tipo que vimos. El tipo que vimos. ¡Oh, sí! El tipo que vimos en el lobby. ¡Oh, no! Lo maté. Pero lo tenía que hacer. El tipo que vimos en el lobby, gente. Y el otro lo se cayó para abajo. Bueno, pues yo creo que es tiempo de seguir callando. Pero primero tengo que coger materiales. Yo soy un nube ahora mismo. O sea, no puedo hacer aquí. Si no, entonces dieron todo el tiro que yo fallé. Ahora conseguí, mamá, pelearlo por aquí. Pues si salimos de aquí, del cubo vivo. Pues. Ajá que sí. Vamos a tener que salir de aquí. Ay Dios mío, esto tiene más potencia que... Bueno, vamos para arriba. A ver que hay por ahí. Gente, algunas veces se me ha parado el video a mí. Pero no porque yo quiero, sino porque... Aún está malo. A veces se me pone problema. Vamos. Tenemos dos kills. Vamos a poner eso. Vamos. Vamos. No voy a jugar. El diablo. Que mansión. Vamos. Vamos. dámelo oh si baby oh si baby pero me bajó toda la vida no se crean jugada épica baby oh shit that's good I'm going to go get me oh no I'm going to go ¡Ahí va! ¡No! Imagínense Bueno, por ahora estamos vivos Nadie sabe Ahí debajo hay gente Obligado Bueno Usaron grietas Eso fue lo más estúpido de mi vida Que yo lo he hecho Porque él me fue a rusiar de nada Y ahora si se para ahí Me comienza a disparar Yo lo pego en jodido O sea, el que está jodido no es él Soy yo Lo he hecho Oh, qué buena Buena No 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 ¡Chale! ¡Ay, ay, mamá mía! ¡Ay! ¡Ven, mola! ¡Qué malo! ¡Qué malo eres tú! ¡Oh, que tiene una heavy! ¡Ay! ¡Cómo, diablo! ¡Cómo, diablo, me mato! ¡Que te están disparando de al lado, estúpido! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, que no sabe! ¡Oh, my God! ¡Que te están disparando con el naipi, animal! ¡Oh, my God! ¡Mira, que le da un clase hecho y lo mate! ¡Míralo ahí abajo! ¡Estás tan maldito! ¡Oh, my God! ¡Esto no... ¡Estás ciego! ¡Tú estás ciego! ¡Ok! ¡Qué, pero...! ¡Al lado tuyo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Míralo ahí! ¡No! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Pero qué animal! ¡Qué hace! ¡Lo mató, pero...! ¡Oh, my God! ¡Qué estúpido! ¡La verdad, estaban disparando de al lado! ¡Eh! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Meatle y a favor! ¡Pero que no te vas a la la la! ¡Hasta la la la! ¡Pero que te vas a la la! ¡Apí! ¡No! ¡No! ¡Pero que de alante! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Va! ¡No! Miren, ahí me dice la calificación a internet, pero solamente no es suficiente para transmitir un gameplay, o sea, no sé si se me vaya a quitar. O sea, el gameplay se trata del cubo, tenemos que caerle ahí, que lag, Dios mío, devuelveme tanto para atrás también, estúpido lag, cógela, ¡alma, estúpido! Yo me voy de aquí. ¿A dónde? Ni me control, kill. Ni me kill. Ni me kill. No me lo está contando. ¿Qué pasa? Ni me killing. Ni me kill. ¿A quién? ¡Este lado! Va gente, va No sé si vaya a quitar Va gente, va Espero que vaya a quitar el vivo Porque me está dando mucho live Me está dando mucho live Pero sí, no 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 sé, pero si ustedes quieren mi sensibilidad O sea Mi sensibilidad Para mí es buena, pero yo no sé por ustedes Esa es mi sensibilidad Nadie me la pidió, pero Yo la doy Por si la quiero Pero por lo que juegan en PC Cosas así No las van a poder poner Se van a mover demasiado rápido Esa sensibilidad para PC No está Pero para Play 4 Lo que la quieran Ya saben Ya saben, esa es mi sensibilidad Así que yo construyo O sea, me voy a hacer una partida cayendo Está bien Voy a caer aquí otra vez Pero podía caer aquí Y después de ir para acá No voy a caer ahí No voy a caer ahí en el cubo Voy a caer aquí Miren eso, gente Eso se ve que si agarra uno Tú crees que yo no tengo puntería Le voy a dar un arbusto Si lo mato Yo sabía que había guerra Toma, toma, mira, mira Mira, ahí está Cógalo Cógalo Sí Yo estoy muy burlón Pero me matan El tenía un arbusto también No La guiando otra vez No ¡NOOOOOO! ¡Canto es para que van por el 4 y lo está laggeando! ¡Queden separados y ya! ¡Y de una vez! ¡Y de una vez lo vas a sentir! Y... ¡Esos mini no harían bien, pero es que... ...los materiales! Déjame picar estos cuatro árboles ¡Ah gente, ayer gané uno en squad con mi primo! ¡No! ¡Duvo base squad! O sea... ¡Estaba loco eso! Y él dije que... Yo le dije... ¡Vamos a buscar seda! Y él dijo... ¿Para qué si nos van a matar? Y yo le dije... ¿Qué es lo que nos van a matar? Espérate... Y la ganamos la partida... Y la ganamos gente... Y yo le dije... Yo te dije a ti que... No, tú no la vas a perder... Allá hay gente... Allá también... ¡Mira, mira este truquito! ¡Joder! ¡No se hizo! ¡Mira! ¡Uno deba la partida! ¡Jógetelo! ¡Gózatelo eso! ¡No me disparo por favor! ¡Me lo juro! ¡Uh! ¡Están guerreando! ¡Pero como... ¡Uh! ¡Yo soy inteligente! ¡Vengo por detrás volando! ¡Se están cambiando! ¡Uh! 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 ¡Arresto! ¡Vengo! ¡Vengo! ¡Bajo! 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 ¡Toma! ¡Habrá falta que venga más gente! ¡A tirarme! ¡Los seis son la gente! ¡Ah! ¡Esta me gusta más! ¡Yo la cojo de esta! ¡No la voy con esta! ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué fue eso? ¡Me asusté! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Pero qué es eso! ¡Ah! ¡Que es eso, mano! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Oh, chaval! ¡Qué es eso! ¡Si hubiera ahí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! la minis, la mineta y perdón. Y ojalá que no vaya bien para allá arriba. Y usaron una grieta ahí. Yo no quiero que vengan por debajo. Aquí ya no hay nadie, voy a leerlo, he echado en un ratón también. Aquí ya no hay nadie, nadie, nadie. Bueno, limpiamos todo. No fue bien por ahora. ¡Ah! ¡Muchachos! ¿Qué? ¡Oh, my God! Y ahora me están disparando. ¡Oh, no, no, no! ¡No persigue de allá! A ver, dale para acá. Espero que sí me dan. ¡No! ¡Vamos a subir! ¡Jónchale! ¡No! 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 ¡Me cago en la madre de su maldita madre! No sé qué día, pero me cago en todo. Va, gente. Espero que les haya otro video, espero que se sientan bien. ¡Ay! ¡No voy a entrar aquí! ¡No voy a entrar al patio, mi señor de otro video! ¡No voy a entrar aquí! ¡No voy a entrar aquí. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gente, pero el video no se ve! Lo voy a quitar, ¡vay! Espero que les haya gustado todo ¡Va, va, va! ¿What?